Marcelo Fernández, presidente de Cegera, bienvenido al Compromiso Social UCI 2014. Bueno, es un placer volver a estar aquí en esta ciudad tan hermosa, tan acogedora, en la cuarta edición del Compromiso Social que organiza la Unión de Comerciantes Industriales de la localidad de San Lorenzo, acompañado por el presidente Roberto Yacuzzi, por el intendente local Leonardo Raimundo. Nosotros como Cegera, como entidad PYME, realmente celebramos esto porque habla a las claras del compromiso social empresario y social que tienen básicamente con la localidad los empresarios de San Lorenzo. Ya he venido cuando también se ha aportado fondos para una plaza, para el cuartel de bomberos, para un hospital, y en fin, siempre pensando en el bien público, en entidades de bien público que necesiten el aporte para hacer una obra o para hacer una ampliación, una modificación, y esto habla que los empresarios locales han entendido que tienen una responsabilidad con su comunidad y están colaborando de manera muy fuerte. Hubo 45 distinciones y ya es un clásico este festejo en diciembre que se hace a fin de año y la verdad, desde Cegera y yo como presidente, era una obligación estar aquí y un placer. ¿Se replica esto en el resto del país? No, no, realmente le pedí el know-how. Fue reconocido por el presidente de la unión de aquí de la UCI de San Lorenzo porque Cegera quisiera que esto se replique en todos lados. Yo que tengo la suerte de recorrer el país y diferentes cámaras y diferentes lugares, no lo he visto, no se hace esto. Puede haber que alguna empresa individualmente lo haga, pero no así como núcleo, como grupo, con lo cual no solamente lo apoyamos, sino que queremos replicarlo en todos los rincones de la República Argentina. Marcelo Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias.